Para milagritos y para sus amigos que están con nosotros, oye, dentro de su logo, le hagan para ellos. Ahora, viene a nuestra reclamación para Audio 15 Producciones. Penas, penas, penas. ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Qué bonita canción es! Charito Mendoza. Con el Príncipe Parcontoño y la Nueva Nota. ¡Logito a la gente de marca! ¡Viva mi vida, tan solo tu vida, lloro mil hechos, mi pena de amor! ¡Tan solo en su frío, los días a tardar, se agrada de vida, besas de tu amor! ¿Por qué te ha marchado? ¿Por qué te ha secado? ¡Dejaste mi alma, amor, amor! ¿Por qué te ha marchado? ¿Por qué te ha marchado? ¡Dejaste mi alma, amor, amor! ¡No llorar si tú no vuelves más! ¡No olvidar si te veo pensar! ¡Que con el tiempo, me da la puta, es posible poder de dejar! ¡No llorar si tú no vuelves más! ¡No olvidar si te veo pensar! ¡Que con el tiempo, te da la puta, es posible poder de dejar! Loquito Ángel, en rigor de Italia Ariadni Valle, en pequeño día Paraguaro, en su amor Beatriz Bueno Pokémon Maracati Camila Y a Fier Te triste mi vida, tan sol Lo oro mil hechos, mis miras de amor Las horas son frías, los días son frías Se amaba perdida y se acercó Porque te ha marchado, porque te ha dejado Que te ha creado el amor de amor Porque te ha marchado, porque te ha dejado Que te ha apoyado el amor Voy a llorar si tú no vuelves más La vida de ti te veo pensar Que con el tiempo me va a volver La paz y me voy a volver Voy a llorar si tú no vuelves más La vida de ti te veo pensar Que con el tiempo me va a volver La paz y me voy a volver ¡Ah! 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 ¡Ah!